Con el gusto de saludarles, soy Linda Castillo Aguado, contadora de profesión y actualmente tesorera del municipio de Salamanca. Les comparto información de lo que actualmente realizo en la tesorería. Tengo en mi cargo ocho direcciones, que son finanzas, jurídico, catástrofe predial, ingresos, control patrimonial, egresos, GLOSA y la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El equipo de trabajo consta de 120 personas. La tarea fundamental es el cuidado de la hacienda pública, es decir, manejar con eficiencia, eficacia, transparencia y sobre todo con honradez los recursos públicos. La tarea comienza con la preparación de la ley de ingresos. Aquí analizamos todas las áreas que recaudan. Una vez que sabemos de cuánto dinero dispondremos, preparamos el presupuesto, que es la distribución de los recursos a cada una de las direcciones que conforman esta administración, de acuerdo a la planeación previa que nos presentan, cada una de ellas. Damos seguimiento a las compras que se requieren para mantener la operatividad de la administración. Una vez hecho este paso, se llega a la dirección de ingresos en donde se gestionan los pagos y en esa dirección se genera la contabilidad en conjunto con la dirección de ingresos. Toda esa información se manda a la dirección de GLOSA, en donde se hace el concentrado para atender las auditorías que realiza la federación y el estado. La dirección jurídica es la que se encarga de atender todos los asuntos que se reciben en la tesorería. La dirección financiera es el apoyo que tengo para la coordinación de las direcciones que están a cargo de la tesorería. Es importante informarles que en este 2023 se aperturó la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar un servicio más a la ciudadanía, ya que ahí pueden gestionar el trámite de su pasaporte. Les informo que iniciamos atendiendo 25 citas al día y el día de hoy atendemos 90 citas al día. Me alegra servir a mi ciudad. Por amor a Salamanca, doy lo mejor de mí. Salamanca, el corazón de Guanajuato.